Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor pintó la rosa, le doble clavelito Pero no hay pintor que grite lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor pintó la rosa, le doble clavelito Un pintor pintó la rosa, le doble clavelito Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento